Y ahora voy a hablar de acuarelas, las de Henri Michaud. Empezaremos por una cita de Henri Michaud que evoca justamente su práctica de la acuarela. Unas pocas hojas de papel en blanco. Con el humor sombrío empiezo habiendo cogido a una y empiezo a poner encima algunos colores oscuros y proyectar allí enfurruñado agua a chorro. Y no para hacer algo especial y sobre todo no para hacer un cuadro. No tengo nada que hacer. Lo único que tengo que hacer es a deshacer. La acuarela se caracteriza por un uso del color más o menos acuoso, más o menos diluido. Se realiza en un papel espeso y absorbente. Se empieza o bien por el color o bien directamente por la aplicación de agua, que es un medium húmedo, que luego va a recibir el color y a hacer que se difunda el color, que irradie en todos los sentidos. El acuarela se caracteriza por una transparencia particular. Los colores se pueden leer unos a través de otros. Se caracteriza también por su extrema rapidez de ejecución. Henri Michaud fue particularmente sensible a este medio, que explotó de todas las formas posibles, entregándose, abandonándose a lo que él llamaba las grandes manchas. La experiencia de la acuarela se basaba para él en una urgencia sobre esta precipitación que requiere y celebraba así sus fastos. El flash, los colores que corren como si fueran peces en la capa de agua en los que los coloco. Eso es lo que me gusta de la acuarela. El agua de la acuarela, tan inmensa como un lago. Agua, demonio omnívoro, ladrón de islotes, hacedor de diques, desbordador de mundos o de espejismos. En otros lugares es el agua lo que los sumerge, todas las aguas de la acuarela. Agua, agua, agua hasta el infinito. Llanuras, capas de agua, estanques para el flujo de las aguas, ríos, ríos más pequeños con las orillas sumergidas, una ciudad, las puertas de una ciudad blanca. Y penetramos allí por las aguas. Y de allí surge esa maravilla sin fin ante los líquidos y fluidos. Se trata aquí de pintar el agua al mismo tiempo que se pinta dentro del agua y se pinta con el agua. Lo que en la pintura engendra ondas, grandes y pequeñas, halos, océanos y jaspeados. Estos elementos los encontramos posteriormente en la gran pintura abstracta americana y en el uso también de la pintura acrílica, la de Morris Lewis y Helen Frankenthaler, e incluso en William de Kooning, en el que se observa la misma fluidez y una obsesión del agua que provoca la dilución de las figuras. Yo trabajo sobre una serie relacionada con el agua, escribe. Las figuras flotan como reflejos en el agua. Tengo que tener cuidado en no anegar los colores con el agua. Una de sus obras, además, llevará este nombre significativo, Whose Name Was Written in Water. Esta presencia del agua aparece en muchas obras del siglo XX. Cuando, al principio de los años 1960, cuando realiza sus pinturas con fuego, algunas además llevan algunas antropometrías, Yves Klaer utiliza soportes especiales particularmente resistentes y que él moja en diversos lugares, vaporizando, por ejemplo, previamente el contorno del cuerpo de la mujer o a la inversa, humedeciendo como si fuera un pincel el cuerpo de la mujer, antes de que ella imprima su marca sobre el soporte. Sobre las zonas húmedas del soporte, la combustión se realiza más lentamente, creando así halos. Posteriormente veremos las imágenes. La característica de todas estas obras, aguadas, acuarelas, tinta china, es hacer intervenir el agua en el proceso de producción. Una vez que se ha finalizado la obra, que se ha secado, el material desaparece, se vuelve invisible, o ya no sobrevive más que por sus huellas, halos, aureolas, gotas, tonalidades en disminución. El agua físicamente ha desaparecido, se ha evaporado. Y ahora vamos a empezar la segunda gran parte de esta exposición, examinando las obras en las que interviene la presencia física del material. El agua real y el agua que se puede percibir como tal. Lo esencial de mi charla se refiere efectivamente a estos trabajos de arte contemporáneo en que el agua interviene como material de pleno derecho, como material, si no definitivo, pero por lo menos esencial en una obra. Una obra que con frecuencia se entrega como un proceso que integra la dimensión tiempo y a veces también el movimiento. Y esto es lo que sucederá con las obras de Klaus Rinke, que juegan sobre los diferentes estados y las transformaciones sucesivas del agua, en el caso de Andy Goldsworthy en hielo y la nieve en agua, y otros muchos artistas recurrirán o bien a performances o a instalaciones. Los primeros artistas, aparentemente, según yo sé, en haber expuesto agua real, agua en sí misma, son los japoneses del grupo Gutai. Este término significa concreto. Se trata de un grupo creado en Osaka por Yoshihara Jiro en agosto de 1954, lo cual no es sorprendente, puesto que Gutai fue de los primeros modernos en utilizar los materiales en bruto y que Gutai representa una de las vanguardias más importantes y también una de las vanguardias más desconocidas de la segunda mitad del siglo XX. Vamos a citar dos obras. La primera, que tienen ustedes aquí, es en Tokio. En octubre de 1955, Motonaga Sadamasa expone un conjunto constituido por bolsas de plástico que contenían agua coloreada de forma diversa. En 1956, tenemos la segunda imagen, en la segunda exposición Gutai, al aire libre, en Ashiya, en Japón, Yoshihara Mishio expone un estanque de agua luminosa. Y ahora vamos a asistir a una verdadera explosión de instalaciones. El agua, a partir de finales de los años 80, va a estar omnipresente en las instalaciones de artistas. Entre las instalaciones más monumentales, podríamos citar la de Rebecca Horn, como la que está basada en un sistema de circulación hidráulica compleja. La instalación titulada La Luna, el Niño, el Río de la Anarquía, que tuvo lugar en Kassel en 1992, y esta otra instalación titulada Desaparición de la Luna llena, en 1989. En la primera instalación, el Río de la Anarquía, durante la documenta, mesas de escolares se habían fijado en el techo y se habían suspendido al revés. Y cada tintero estaba conectado a un tubo de plomo. Todos estos tubos se reunían en la fachada exterior del edificio, en una especie de manglar gigantesco. Y de este bosque de tubos corrían cinco plantas más abajo, tinta o agua negra.